Hola, en este vídeo te vamos a hablar acerca de los peces guppy, pez millón o lesbine. Tiene un montón de nombres, todo depende del país que esté, pero el nombre más común es el guppy. Hay una variedad inmensa de este pez, colores increíbles. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, no son tan, vamos a poner de los que llamaríamos exóticos, para mí todos son exóticos. Aquí tenemos el guppy coitucedo, el guppy imperial, el guppy blanco y blanco con amarillo. Estos son peces bastante fáciles de tener en un acuario, porque no requieren tanto mantenimiento. Ahora, sabemos que ellos vienen del Amazonas, son peces del área del Amazonas. Pero, como volvemos y le decimos, se ha distribuido en los cinco continentes, por la demanda en lo que es acuariofilia, porque es un pez que no requiere tanto mantenimiento, y es uno de los más fáciles para el cuidado. Estos hermosísimos peces, tienen características únicas para un acuario, no importa su tamaño. Pero, obviamente, siempre hay reglas para cada pez, porque los guppies son peces de agua caliente, y se recomienda criarlos en temperaturas entre los 22 grados y 28 grados. Aunque son peces muy tolerantes con las condiciones del agua, siendo posible criarlos a temperatura ambiente, si ésta no se aleja mucho de este intervalo, claro está. El mantenimiento de estos peces requiere agua de un pH ligeramente alcalino, no debería ser inferior a 7 y ni siquiera superior a 8, aunque lo ideal sería mantener un pH cercano a 7,5. Se recomienda que la dureza del agua esté entre 10 y 20 de DH, aunque pueden soportar durezas de hasta 30 de DH, incluso vivir en aguas ligeramente saladas, pero ligeramente. La cantidad de peces que se pueden mantener en un acuario depende de muchos factores, pero se recomienda no superar la cantidad de un guppie por cada 5 litros, teniendo en cuenta, además, que el acuario tiene que tener un mínimo de 50 litros, ya que son peces muy inquietos que necesitan un mínimo espacio para nadar. En los acuarios, es imprescindible que se usen peceras con filtro para estabilizar el agua, ya que esto ayuda a que los peces cupi, a que su promedio de vida suba considerablemente y tener más mayor densidad de peces que la antes citada. Es un pez muy sensible al sulfato de cobre, sustancia que suele utilizarse para eliminación de caracoles en el acuario, ocasionándole frecuentemente la muerte de muchos ejemplares en acuario cuando los aficionados desconocen esta debilidad del pez. El uso de sulfato de cobre debe limitarse a un máximo de un 0,12 por partes por millón. Pueden notar que estos peces son bastante fácil para uno tratarlo en un acuario. De hecho, muchos criadores solamente buscan un tanque de agua, le ponen lilas y echan los guppies sin oxígeno y sin nada. Y los guppies se reproducen como cosa loca. No estamos diciendo que eso sea lo correcto de que usted lo haga en su acuario. Esto no es bueno porque los peces necesitan su oxígeno. Todos los peces necesitan oxígeno. Eso sin duda alguna. Uno más que otro, eso sí. Por ejemplo, un guppie aguanta muchísimo sin oxígeno. Es la diferencia a un goldfish o un telescopio que requieren de mucho oxígeno. Este no. Este es bastante fuerte en ese tema. Pero como le habíamos dicho que debemos tener mucho cuidado con los químicos que le introducimos a nuestros acuarios. Porque esto podría matarlo. Una de las cosas que más matan los guppies es la mezcla entre machos y hembras. Sin duda alguna, los machos más fuertes casi siempre matan a la hembra porque le caen entre cardumen. Le caen todo arriba a la hembra. O sea, eso es para aparearse. Aparte, los guppies más pequeños. O sea, no estamos diciendo los alevines. Estamos diciendo guppies que se atrasan en su crecimiento. Estos también los matan. Hay acuarios que solamente tenemos guppies machos. Nos limitamos a entrarle hembras. Ahora, si no queremos tener ese problema, podemos introducirle más hembras que machos. Todo depende a la cantidad de litros del acuario que usted posee. Un dato está. El macho suele ser un tanto más hermoso que la hembra. Porque el macho es que tiene la cola más grande y colorida. Como pudieron notar aquí, los que tenían la cola más grande son los machos. La panza más grande eran las hembras. O sea, en un guppie uno identificar el sexo es lo más fácil. Por ejemplo, aquí, si se fijan, esa gordita que ven aquí, esa, esa. Esa es la hembra. Desen cuenta que es una gordita. Y miren ese colorido que está ahí. Ese es el macho. Es lo mismo que los amarillos con blanco y estos imperiales. Es lo mismo. Pueden ver que identificar el sexo es sumamente fácil. Eso es algo facilísimo. Pero volvemos y le decimos. Tienen que tener mucho cuidado con entrar muchos machos en una pecera que tengan poca hembra. Porque esto la van a matar sin duda alguna. La alimentación, fácil. En su manera silvestre, larva de mosquito, como siempre. Pero en un acuario, perdón, podemos echarle sus ojuelitas. Artemia. La artemia es increíble, es muy buena. Pero usted no va a vivir en esa agonía de vida. Está haciendo artemia, artemia. Por lo tanto, ustedes le dan ojuelas. En pocas cantidades. Porque las ojuelas son bastante buenas. Si se la pueden degranar lo más degranadita posible, mejor. Porque estos no comen tanto. El gupi, podemos ver que comen tan poco que casi siempre en el acuario, en el fondo, encontramos residuo de comida. Es muy común que esto suceda. Aparte, es uno de los peces más demandados en la acuariofilia del plantado natural. Saben que los peces, tarde o temprano, cuando tienen mucha hambre, comienzan a molestar nuestras plantas. Porque, si usted se descuida y no le da la cantidad de comida necesaria, el pez se dedica a comer la planta. El gupi tiene esa ventaja. Y más si es pequeño. El gupi no va a picar la planta. Este va simplemente a nadar con ella. Por eso, le decimos lo siguiente. Si usted en su caso, usted tiene uno de estos. Esto es un tarro de plantas acuáticas. Esto se puede utilizar mucho en decoraciones y cosas así. Para que no se le cree una mina de mosquito, el gupi sería un pez ideal para usted introducirlo en este tarro de planta. Obviamente, el gupi se va a enredar en sus raíces. No puede tener tantas. Aparte de eso, no se puede descuidar en darle comida al gupi. Aunque usted crea que tiene muchas cosas, que se creen mosquitos, gusarapos y cosas así, el gupi se lo puede comer. Pero esto se va a acabar. El gupi se va a encargar de que no haya de esto. Pero debe de alimentarlo. Si no lo alimenta, el gupi va a morir de hambre. Así que ya sabe. Un pH adecuado. No mezclarlo. Ah, un dato bastante importante. Debemos tener mucho cuidado con qué tipo de peces mezclar el gupi. ¿Saben por qué? Porque hay peces que le comen su cola. Como lo es el moliné. No lo mezclen con el moliné. No lo mezclen con el gurami. Con los tetras, si hay mucho en su pecera, no lo mezclen. Porque le va a comer la cola. Y sobre todo el bardo tigre. Saben que el bardo tigre es uno de los peces que más problemas causan en lo que es la acuariofilia. Bien. Si sabemos mezclarlo, darle comida adecuadamente, ponerle una cantidad de un pH adecuado para él y mantenerlo en un acuario mínimo de 50 litros, vamos a tener un pez único en nuestros acuarios. Recuerde, si quieren seguir aprendiendo acerca de los temas de acuariofilia, entre otros de animales exóticos, dale like a este video, suscríbete en nuestro canal, compártelo con todos tus amigos y, si quieres saber algo, comenta en los comentarios. Así que ya sabes, nos vemos en el próximo video.